Fundación Educativa Sofía Barat Zarrado Corazón Chamartín Bienvenidos a este tutorial sobre unidades de medida. En él vamos a aprender las diferencias entre números complejos e incomplejos y cómo podemos pasar de unos a otros. En la imagen tenemos dos señoras. Estas dos señoras son hermanas gemelas, es decir, nacieron el mismo día. Si le preguntamos a Carmen, a una de ellas por su edad, nos dirá Tengo 80 años. Y sin embargo, si le preguntamos a Lola, que es un poco más presumida, nos dirá Pues yo tengo 50 años, 348 meses y 365 días. ¿Cómo puede ser esto si son hermanas gemelas y nacieron el mismo día? Pues la verdad es que ninguna de ellas ha mentido. Lo que ocurre es que Carmen ha expresado su edad en una cantidad incompleja y Lola lo ha hecho en una cantidad compleja, es decir, ha expresado su edad en años, meses y días. Pues al igual que esas señoras que eran hermanas gemelas y expresaban su edad de forma compleja o incompleja, podemos hacer lo mismo con las unidades de medida. Tenemos el número 42,384 decámetros. Este número es una expresión incompleja, ya que solamente es nombrado en una sola unidad de medida, los decámetros. Si lo queremos convertir la misma cantidad, pero en una expresión compleja, podemos proceder de la siguiente manera. Al ser un número decimal, nos preguntamos ¿cuántos decámetros enteros hay? Si miramos la parte entera del número, veremos que el número es 42, 42 decámetros enteros, que los colocamos momentáneamente en la casilla de los decámetros. Y la parte decimal la iremos colocando en las unidades de orden inferior. Tres metros, ocho decímetros, cuatro centímetros. Volvamos ahora a los decámetros. Vemos que en esta casilla hay dos números. Y sabemos que esto es erróneo, ya que cuando el número es mayor a nueve, ocupa la casilla de orden superior. Pasemos, por tanto, el cuatro a la casilla superior a los decámetros. En este momento estamos preparados para expresar este número de manera compleja. Y obtendremos cuatro hectómetros, dos decámetros, tres metros, ocho decímetros y cuatro centímetros. Tenemos, por lo tanto, ya nuestra expresión compleja. Esta expresión compleja podemos expresarla de múltiples formas. Otra manera de hacerlo sería la siguiente. Mantendremos el cuatro hectómetros. Pero ahora los dos decámetros, tres metros y ocho decímetros los vamos a expresar juntos, nombrándolos con la unidad menor, 238 decímetros. Y el cuatro centímetros le dejaremos igual que antes. Pasemos ahora a convertir una expresión compleja en una expresión incompleja. Este número es 0,4 kilómetros, 32,3 hectómetros y 4,2 decámetros. Para ello, como son números decimales, nos preguntaremos cuántos kilómetros enteros hay y la respuesta es 0. Por lo tanto, colocamos 0 en los kilómetros y la unidad inferior en los hectómetros. Vamos con la siguiente parte del número. ¿Cuántos hectómetros completos hay? La respuesta es 32. Así que colocamos el 2 en hectómetros y el 3 en la unidad superior. Ahora, la siguiente parte, la siguiente parte, la parte decimal, la colocamos en la parte inferior. 3 decámetros. Vamos por la última parte del número, 4,2 decámetros. ¿Cuántos decámetros enteros hay? La respuesta es 4. Coloquemos, por lo tanto, 4 en la parte de los decámetros y la parte decimal en las unidades de orden inferior. Solo nos queda agrupar los números y sumarlos. Y obtendremos 2, 7, 6 y 3. Ahora, 3,672, lo podremos expresar en las siguientes unidades. Si queremos expresarlo en kilómetros, pondremos la coma en los kilómetros y obtendremos 3,672 kilómetros. Si quisiéramos expresarlo en forma de decámetros, colocaríamos la coma en decámetros y obtendríamos 367,2 decámetros. Así de fácil es convertir expresiones complejas a incomplejas y viceversa. Esperamos que hayas disfrutado con el tutorial y que hayas aprendido con nosotros.